El tren de carga es inversiones y empleos. La eficiencia y la seguridad del ferrocarril mexicano exigen grandes y constantes inversiones para resolver las necesidades logísticas de sus usuarios de los sectores automotriz, agroindustrial, metalúrgico e intermodal, entre otros. Se invierte en personal altamente capacitado, mantenimiento e incremento de la capacidad operativa de las vías. Y en locomotoras y equipo, como las enormes grúas con las que se carga un tren. Las fuertes inversiones y las miles de horas trabajadas hacen posible que el tren de carga esté más cerca de las industrias a las que les da servicio y que las mercancías lleguen a donde los mexicanos las necesitan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!